bueno y esta es la segunda parte de mis cositas de film y aquí os voy a enseñar todo lo que tengo hecho ya pues para para vender o algunas cositas son para mi uso, o sea las voy a usar yo o esas cosas, vale entonces os enseño, en este hueco primero tengo pendientes solo de don tengo de este tipo y colgado que es como más gusta y tengo desde grandes que son bastante grandes hasta a ver si encuentro super chiquitos veis la diferencia voy a poner unos que se vea mejor ahí lo veis tengo con cola seado tengo sin glasear bueno esto es igual que este a ver porque se enredan un poquito ahí veis rosa más chiquito de este tipo también también tengo napolitanas pero bueno principalmente lo que tengo son donos pendientes de donos me encantan los pendientes de donos y es lo que más tengo a ver es lo que tengo por aquí y bueno mirad estos también son muy chulos a ver ahí pendientes de donos en este hueco tengo anillos y no tengo muchos tengo este de Hello Kitty este de Halloween el de sobre otro de Hello Kitty uno de Macaron otro de Hello Kitty que este va os lo enseño mejor va así y una estreita en este hueco tengo mis pendientes de queso solían los pendientes de comida pero en el momento solo tengo de queso no he hecho todavía en los veis que tienen agujeritos y todo son súper chulos y queso azul son un poco raros pero bueno para aquí colga movilas y tengo guisantes con estas y con caritas que agua y este con la boquita se abierta como que se cae yo todo esto lo hago en cuagos móvil y un llavero pero si tú lo prefieres en llavero pues se puede hacer llavero vale tengo el del corazón de que os enseñé antes de piezas para el tag de Coco Chanel de cuagos móviles tengo este de unicornio que os tenéis un video de como lo hice este que es súper grande que es un carabellito cordillo este que me gusta un montón que va en bronce donos con una bolita chambala este de perrito cero guite con un cascabel y un lacito este de un pie con una bolita azul y el pie es blanco perla esto esto es un flan pero no sé qué hace aquí este de un donos o la sierra blanco y rojo este de la tierra con sombrerito y este de un helado otro flan de chocolate y otro helado vamos por aquí estos son los pendientes que tengo de animales podría decirse tengo este de ratón este de perrito estos perritos un un poquito más de estos perritos y estos pulpos aquí tengo los de fantasía o bueno de dibujos o lo que quieras bueno hero kitty básicamente hero kitty orada morada con monito rusa azul bebé estas son sus parejas obviamente y las minis repitas de mario rojas aquí tengo pendientes de pies los hay de color que tiene son casi todos de esta forma vale porque me parece que al ser tan pequeño es como mejor quedan pegaditos en las orejas y quedan super chulos y tengo azul marino rosa foforito blanco perla rojo rosita bebé y estoy buscando unos azules que tengo este otro azul que es super chulo y este que es como tiene como purpurino vale y tengo así y también los tengo pues para como estos van en bronce estos en plata así vale y bueno son pendientes de pie yo digo que tengo tantos porque algunos son para vender y otros pues he hecho dos pares pues para uno que dan menos yo o para tener demás vale luego aquí tengo pendientes que sean de otra cosa que no sean ni comida ni duanos ni pies y tengo estos de sobre estos de lacito que van diferente van un lacito molado y uno rosa este no es rosa fosforito mirad la diferencia del rosa fosforito en cámara ahí lo veis no se ve mucho pero hay mucha diferencia de un rosa a otro vale estos con una luna hay una estrellita pegada y pendientes de cuatro hojas en este hueco tengo pendientes de heladitos estos que son como de unicornio son así como de muchos colores nata con chocolate y nata como de esa esta cámara a mí se enfoca un poquito más ahí esto es lo mismo que mejor ya los veis luego tengo pendientes de momento no tengo estos tengo que hacer más con todas rodillas que tengo ahí azules y estos pendientes de mini cupcakes de unicornio también para darle de color y por aquí tengo pulseras no tengo muchas vale tengo esta de donos como no así este otro estilo de donos de chocolate que van tres donos en la pulsera tengo esta de pies y tengo esta de tréboles tréboles de cada color son los cuatro tréboles de cuatro hojas y por este lado hemos acabado le doy la vuelta y seguimos tengo básicamente colgantes un poquito un poquito de todo pero más bien colgantes a ver aquí tengo este colgante de donos que ya está con su cadena y todo y es el donos de los simpson tengo sus pendientes a conjunto vale este rojito con grasa blanca y mordido este que es como de azúcar y este que es super grande y lo con cadenitas rosa y es blanco con o sea es rosa con glasa blanca aquí tengo un colgante de alajero kitty que es macabón blanquito por dentro y azúcar y la cadenita en azul por este otro hueco tengo este colgantito que lleva aquí dos bolitas y lleva una galleta de biscuit rellena de blanco y con su puntito blanco y aquí tengo este que me parece super tocho lo voy a cambiar porque me pesa un montón pero es un corazón de estos de bordaditos vale os voy a dejar este hueco estos dos huecos para el final vale porque os quiero enseñar un poquito como va entonces os lo dejo al final voy a seguir por aquí aquí tengo un poco de no sé esta tartaletita de frutas y luego lo demás son platos tengo este de té este de espabetis y este de donos y luego tengo esta cuchara y este tenedor con un trocito de tarta y esta cuchara con esta cucharita con un trocito de tarta ahí lo veis y esto bueno son unas cositas de prueba que hice pero bueno que no es fino vale por eso no os lo enseñé mucho aquí tengo las botellitas que tengo más vale pero las que están casi todas con fino y tengo esta que es de galletitas que todavía no está acabada tengo que ponerle la etiqueta de cookies y esas cosas por aquí esta que es una manita que se la hice para Halloween que la manita luce en oscuridad y tiene tierra y bueno y todo sangre por ahí esta que es como si fueran galletitas estrella y luce en oscuridad este es un murciélago no sé si lo veréis también es de Halloween tiene esta tredita que luce y eso y esta que me encanta que son mini calabazas ahí las veis con su rabito verde y todo son súper chulas vale este hueco está vacío de momento no tengo nada os voy a enseñar ya los llaveros aquí tengo llaveros de animales que es este pulpito con los bebés abajo este pulpito gris y este gochín aquí tengo los que son no son ni animales ni comida y tengo este corazón guardado unicornio que me quedó súper chulo este que ya me he enseñado muchas veces pero bueno tengo cuatro de las primeras cosas de llaveros de llaveros y lo tengo ahí este de llaveros y este de la tierra la tierra una luna y un asunto y aquí tengo los que son de comida y tengo este súper cookie o el cookie sí el cupcake con perlitas las veis este mini macabón morado y así está el acito y un cascadillo rojo esta tartita de queso este muy fin así en un ladito la cápsula y esto con esta tirita de pies y bueno un cascadillo rosa y este mini cupcake blanquito así con fresas y una pajaricilla azul aquí tengo de halloween por eso tampoco lo quiero poner mucho porque de eso he tenido un vídeo solo de ello la gatita me tiene una calabaza una calabaza con el fantacita colgando una calabaza con la bola y este que es un anillo que se me ha roto y aquí tengo todo lo de Halloween lo que me quedó y bueno pues son las calabacitas con fantasmas calabazas patitos negros bueno esto tenéis un hito un poco me voy a ver y ahora lo que os voy a enseñar son de Disney ¿vale? donos de Disney pero los tomo separados porque ocupa bastante primero os voy a enseñar no sé si esto corresponde a Disney no pero son los de Winnie Poo ¿vale? me encanta Winnie Poo y os voy a enseñar los personajes este es el tigar el burrito con su lacito rosa y Winnie estos son los colgantes ¿vale? que los tengo repes porque me he hecho unos para mí entonces tengo dos de cada mirad este es el mío que le he puesto con cadenita bronce así los veis como quedan con las cadenas y luego como ya os he comentado al principio del vídeo esto lo voy a tener todo en la tienda ¿vale? si os interesa por algún caso pasaros por allí veis precios y esas cosas pues el burrito con su cadenita azul esto es como va a estar en la tienda entonces bueno también si queréis verlo píde con cadenita así no es plata ¿vale? es esta plata así oscurilla y Winnie the Pooh que este le he puesto en oro como no y no sé si lo veis pero tiene como va con o sea no va liso ¿vale? va con textura y luego a ver espera que salga esto pues hice de Disney como no porque me encanta Disney y bueno pues hice a Minnie y Mickey Daisy y Donald ¿vale? y lo mismo estos son los colgantes y si queréis os enseño los colgantes también este va así y van unidos que los ponga como van va la cadenita así y van los dos en el mismo colgante ¿vale? y luego va muy sencillo Stacy va con cadenita de plata que no es plata ¿vale? o sea ese es un periodo y Donald Donald es súper chula lo que no es súper chulo y bueno estos van blancos enteritos por por debajo no llevan textura de de donos menos el el burrito ¿vale? si lo veis van blancos pero el va por debajo como si fuera donos y Tiller y Winnie y Po tampoco van enteritos a no ser que sean que sean donos y Piglet sí también como veis va marroncito por abajo y rosa por arriba y lleva textura de donos por debajo y eso entonces si lo veis como van a estar más o menos en la tienda si os queréis bajar por allí pues ya sabéis y como no tiene sus pendientes a juego por eso os lo quería dejar para el final y aquí veis los pendientes de Piglet si queréis con el colgante así lo veis los de Winnie y de Po a ver si sale si veis otro par es porque tengo dos dos pares de cada hechos vale entonces ahí este que es de los que más me gusta es Tiller y los pendientes para hacer una chulada ahí está a ver va en bronce vale porque como la cadenita se le ha puesto un bronce y el enganche también pues van en bronce y que me quedaría el burrito nunca me acuerdo como se llama el burrito en este el burrito si veis no lleva los lazos llevan unas flertitas tras las uñas porque el lazo era muy grande para los pendientes entonces tampoco es el mismo rosa es más moradita pero bueno que va así y ahora de Disney de Disney a ver los pendientes de Donald son igual solo que más pequeñitos vale si veis no no cambia nada de Donald de a ver si sale bueno son señas de Daisy un pequeño un pequeño un pequeño de Daisy sí que mini digo de Daisy ahora sí de Daisy se podrían hacer más pequeños todavía no sé si quisiera esto es un rosita más clarín que parezca marrón es un rosita más clarín un poquito más oscuro ahí lo veis y Donald ahí lo veis el colgante el colgante y los pendientes es una chulada y luego también pues si se quiere pues se puede poner pues un pendiente de Donald de Daisy y el colgante de Donald lo veis o los dos pendientes de Daisy y el colgante de Donald eso ya cada uno lo pone como quiera y bueno pues este ha sido todo el vídeo como veis bastante extenso de mis cositas de cima la verdad que hacía un montón que no lo actualizaba un montón y por eso son tantas cosas y bueno pues os animo que si queréis pasaros por la tienda a ver que tengo por allí la verdad que casi todo lo que habéis visto es lo que va a haber no creo que haya muchas más cosas diferentes y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si no que os hayan detenido un ratito ya sabéis dedito arriba suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto con muchas más cositas chao